Ok Buenas noches Buenas noches, aquí son Eh, todavía son las 8 y algo Vamos a dibujar Antes de irnos a acostar Porque mañana hay que Levantarse temprano Nada, voy a seguir haciendo los estudios Para esta narrativa Como ya les platicaba, si vieron los videos anteriores Es este Para la pintura Para que voy a hacer que sea narrativa No es para la clase de Con la maestra Agustina Caruso Todavía mañana tengo que hacer más estudios A ver si los Los comparto Van a ser más complejos, pero Eh, por ahora Pues es dibujar, dibujar, dibujar Entonces bueno Eh, voy a continuar todavía En los estudios de la De la lechuza Pero ahorita quiero hacer Un cambio Este es el animal que yo quiero Que se llama un dragón de Komodo Que lo quiero para mi Mi pintura ¿No? Siempre me ha fascinado este animal O las veces que lo he visto Por ahí voy a ver documentales Hasta podemos hacer en vivo Unos dibujos de video Para estudiar su movimiento Como dije Pero por ahora Empecemos dibujando algo De las imágenes Sus detalles Para ir familiarizándome con el tema ¿No? Eh Hago mi folder Para esa pintura Mis pinturas Aquí está Pintura narrativa De la lechuza Estas eran las imágenes Que dibujé el otro día O que estaba eligiendo Eh, preferible abrir Eh, un documento Para cada tema Que estás estudiando ¿No? Porque si no se te va a mezclar Aquí está el Komodo Se llama así Komodo Dragon Y la voy a salvar Ya, esta es la que voy a dibujar Y nada La quiero abrir Para tenerla en mi otra pantalla Si se las muestro ahí Junto al Si la muestro junto Al Al área de dibujo No tengo mucho espacio Pero nada más Para que sepan Este es la Lo que voy a estar dibujando Y de nuevo Esta fase es de exploración ¿No? O sea Creo que nunca he dibujado Este, este lagarto Entonces voy a empezar A hacerlo Eh, los estudios Yo los hago O en digital Ahora que es más fácil También los hago En lápiz Dependiendo Que quiera Voy buscando La forma Primero No quiero nada más Que me vean dibujar ¿No? Me Podemos platicar De otras cosas Si quieren Aunque no tengo Mi teléfono Al costado Pero Esto no son lecciones ¿No? Para eso Hay momentos Que hacemos lecciones Podemos hablar Un poco De lo que quieran Pero más o menos Este es el animal Que quiero No es la primera vez Que pienso En poner reptiles Ya varias pinturas Que he imaginado Que he dibujado He puesto Ahí tengo un montón Por ejemplo De De bocetos Que me acuerdo Que hacía hace años De pinturas O de ideas Que se me venían ¿No? Siempre Siempre Van a ser difíciles Realizarlas Porque Todo depende De tu Tu nivel Técnico ¿No? Entonces ahí Tengo varias Tengo un folder Que me acuerdo Ya Lo organicé La otra vez Y Puede ser Que los empiece A volver En pinturas Pero este Es como le dije Para la clase Y de todas maneras Para que sea Una obra Por lo menos Pequeña No va a ser Tan grande Creo que La maestra Tiene razón Para que invertir En una pintura Tan grande De repente No me gusta El resultado Pero no es No es la primera Vez Que armo Armo Pinturas Acá en estos Bocetos Mi preocupación Más que todo Es la Entender la forma ¿No? Entender el animal Sus detalles Eso ¿No? No me preocupa Mucho Estar renderizando Sombras Y que sea Un dibujo Bello Porque Para eso Es el dibujo Final ¿No? Cuando ya Hago un estudio Final Donde trabaje Todas las sombras Todas las luces Si necesito eso Pero acá Es más que todo La forma ¿Por qué te digo La sombra No? Porque todavía Ni siquiera He elegido De qué manera La composición Se va a ir Iluminando Cada elemento Entonces Es un poco Obviamente Puedes marcar Sombras ¿No? Pero es un poco Una manera De perder el tiempo Porque si voy a estar Iluminando Estas sombras Eso no me sirve En mi composición ¿No? Creo ahí está El ejemplo Que yo daba Es que Bueno Yo quiero que el dragón Se haga más Para el otro lado Y la sombra Este por Voy a probarla Iluminando Tratando de hacer Una maqueta Las sombras Son irrelevantes Al principio Pero No es tanto eso Es más la preocupación De cómo Se Se comporta Si hay detalles Por supuesto Acá voy a Indicar Los dedos Si ya puedo Estudiar En detalle Y creo que Acá hay Buenas 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 Fotos ¿No? Creo En el En el Águila En la Lechuza Si estaba Bien fregado Entender Sus garras Pero acá Si está Bien Bien Graficado Yo creo Yo creo que El challenge O el reto Va a ser Todas estas Especies de escamas Y no tiene que ser Igual Va a representar No estoy haciendo Una pintura De Este animal En específico No hace Una pintura De un Dragón De Comodo Este va a Representar La La parte Que se dice A veces Reptiliana De nosotros Entonces Es como una suerte De Un reptil De repente Va a cambiar Y lo mezclo Un poco Con un Cocodrilo Pero Tienes que empezar Por una forma Natural Es muy difícil Tratar de inventar Algo Si no conoces Por lo menos La Lo básico De la naturaleza Acá Le cambio El Boceto Y este es ya Como yo dibujo Conforme voy Voy avanzando Voy cambiando El dibujo Lo Lo Voy Lo Voy Cambiando Y ahora si Puedo hacer Un acercamiento A las patas Entonces cuando hago Acercamiento Simplemente Me acerco No Tiene lógica Me acerco A ver el detalle Y ya puedo Dibujar esto O si quiero Dibujar el ojo Y no Hay que observar Bastante Es algo nuevo Para mi Es como una cosa nueva Y eso creo que es lo bonito De ser artista Vas dibujando Diferentes cosas Y puedes ir aprendiendo Sobre ellas Nada me va a costar Ver un documental De De un cómodo De Dragon Que creo que si lo he visto Pero Verlo Observarlo Como se mueve Quizás puede hacer bocetos Por ahí en otro video Haremos bocetos De movimiento A ver que tal salen Porque un reptil Pues se mueve Diferente A Una lechuza Y después cuando nos toque Estudiar El El hombre Pues aquí voy a Hacer un acercamiento A la cabeza Yo voy trabajando En capas Así que Ya puedo regresar A hacer el detalle Aunque ciertamente Tú puedes dibujar Si quisieras El ojo solamente Bueno Estás estudiando El tema Más que Observando Cómo es la cosa Y ya en la composición Va a cambiar O sea Puede estar Totalmente en sombra Y ya no tengo Que dibujar Sus Los detalles Y eso Pero al principio No sabes Necesitas información No se trata De poner una foto Y copiarla Sino Que vaya Con la narrativa Al principio Si Si recién Estás empezando A componer O sea Y empezar A juntar Referencias O Dibujos Imaginarios O lo que tengas Es más difícil Hacer cambios Entonces Es Es De cosas Que uno No conoce Acá creo Que voy a usar El El lapicero El lapicero Que es más fino Siempre dibujar En digital Es un poquito Jodido Pero empieza así ¿No? Agarra Un par de fotos Júntalas Anda pensando En cómo vas a poder Ir componiéndolas No me acuerdo Cuando empecé Haciendo composiciones Mi boceto Crudo Voy a tener Que corregir Un poco Mi boceto Un poco crudo Hasta Estaba buscando Imágenes De otros artistas Para copiarle Los dibujos Inyectarle En la composición Y a veces Es una composición Puede ser una foto Con otra foto Y una tercera foto De fondo O una cuarta ¿Ya? Y ahí vas a empezar A darte cuenta Que hay fallas Eventualmente ¿No? Cuando vas aprendiendo Te das cuenta Que Ah ya ¿Por qué se estudia La perspectiva? ¿No? Usualmente La perspectiva Se estudia Para no cometer Errores De posiciones ¿No? Yo creo que Un reptil Es un poquito Más fácil Que dibujar Que una lechuza Porque Se ven las formas ¿No? A pesar que Tiene todas estas Estos detalles De Están bonitos ¿No? Los detalles De las escamas O como se llame Vas a ir Teniendo cuenta Eventualmente Que necesitas Aprender perspectiva ¿No? Para poder componer Mejor ¿No? Ya van a ver Como yo hago De alguna manera Realmente No es tanto Perspectiva Porque el fondo Va a ser un desierto Y Pero por lo menos Las figuras Tienen que estar O concordar En posiciones Creo que eso Lo explica muy bien Loomis En su libro Dibujo Trimensional Te explica Cómo El nivel Del ojo Es el que va a dictar Que las otras Formas Estén Por lo menos En congruencia Es lo más difícil Creo de componer En cuanto a lo que es El espacio Y eso Si fuera fácil Solamente Juntar fotos Pero al principio No te queda de otra Hasta que no mejores En tu estudio De la perspectiva Estás limitado A Acá voy a poner Deplicar sombra Estás limitado A lo que sabes De dibujo Por eso El dibujo Es muy importante Eventualmente Ir estudiándolo Más y más Acá En mi composición Es obvio Que El dragón Va a estar acá El dragón Va a estar acá Y el hombre Va a estar acá Entonces De alguna manera Uno tiene que hacer Trabajar las formas Pero por ahora Eso no me preocupa Ahorita estoy haciendo Estudios Del animal Sus detalles Como es Y eso es lo que más toma Estar dibujando Hay pintores Que no hacen este proceso Simplemente buscan La referencia Y empiezan a dibujarla De frente A su obra Y eso no está mal Es una manera De hacerlo Lo que pasa Es que eso no me gusta Porque Empiezas a Se llega a notar Que hay una foto Y que La otra foto Está detrás Y de alguna manera Se nota posado No se nota una concordancia Entonces si yo Mi proceso es similar a No debería similar A los antiguos maestros Porque no dibujo Del natural en todo Pero es la idea De empezar dibujando Estudiando Lo que quieres Componer Y luego crear Y crear un diseño A partir de Acá tengo que mover La pata Con los dedos De acuerdo A lo que estás visualizando Partiendo de ese boceto Y bueno Y ya después Es que armas Una composición Y tratas De que sea coherente Y vas pensando El color Y todo Es más complejo Pero A menos Las veces que lo he hecho Por lo menos Tiene un resultado De que Las cosas que dibujo Tienen un Pertenecen a ese mismo ambiente Hay veces que sí Necesitas una foto Copiarla Y justamente Le da A lo que necesitas Pero el tema Más jodido Es la posición De la luz Y el color Que se Empieza a complicar Y ahí Tienes que hacer malabares Pero tienes que lanzarte A hacerlo Empieza a componer No hay No hay una Acá voy a usar Un poquito De valor Dije que no iba A poner las sombras Pero me ayudan A darle el volumen Rápido A pesar que Como digo Estas sombras No seguro Que no voy a usarlas Para La composición final Porque Mi dragón Lo voy a cambiar Eventualmente No sé Todavía no he trabajado Bien los Movimientos El gesto De cada uno Y cómo interactúan Todavía está en formación La La idea Hay gente que por ejemplo Se especializa en animales O le gusta dibujar Muchos animales Y hacen esto Lo que estoy haciendo yo De Hacer estudios Dibujan Y empiezan a dibujar animales Y se van familiarizando Con muchos animales Y bueno Es una manera de estudiar Si quieres Estos son estudios No va a haber una obra en sí Si no estás dibujando Y dibujando Y estudiando Ya no estudias por un libro Sino simplemente Dibujas Aprendes dibujando Lo que quieres Voy a marcar Las Una Que no se me safe Es la proporción Entonces yo puedo hacer Por ejemplo Un dibujo así Y lo hago en mi sketchbook Y hago estudios De este animal Sin necesidad De tener una idea De De querer una ilustración O una pintura Simplemente me estoy preparando Para mejorar Mi dibujo de animales Pero usualmente Eso lo haces Cuando Por lo menos Tienes un Te va a hacer más servicio Cuando ya Por lo menos Sabes dibujar Regular Donde bocetar No sé Te hace tanto problema Pero Yo prefiero Si tengo Prefiero hacer Este tipo de estudios Y dibujos Cuando realmente Tengo una Una obra en sí Si no es dibujar En el aire Que ciertamente Se puede hacer Para ir mejorando Acá Tiene una especie De líneas Y a la hora Que empieza Acá a subir No son líneas Pero son más gruesas Su Toda Toda Su Su piel Y aquí Empieza a hacérselo Este va a ser Lo trabajoso No es que voy a hacer Cada escama Sino que por lo menos Dar esa sensación De escama Y tienes que aprender Ese patrón Como cuando uno Hace ladrillos Me acuerdo Cuando hacíamos Ladrillos Vas poniendo Uno por uno Y Tienes que estudiar Tienes que aprender Cómo hacer estas cosas Cómo se hace dibujando Ya no Ya no hay un libro Que te diga Cómo se hacen Las escamas Por ahí Pueden haber Consejos Pero Son patrones De repetición ¿Vas a dibujar Todas las escamas? No creo Si tú notas acá Por ejemplo En la fotografía En las sombras No hay mucha información Quiere decir Que si yo voy a Poner sombras En mi pintura En mi dibujo No tengo que preocuparme Mucho De poner esa información Pero Y eso es lo bueno Que Tienes que aprender Algo en las texturas Mira lo que sucede Acá Usualmente En esta sombra No hay información O sea Puedo iluminar Puedo eliminar Dibujar esas texturas Pero luego Lo que sucede Si te das cuenta De la transición Que hay de aquí Hacia acá Esta zona Está más iluminada Claramente Está más iluminada Ahí si vas a Ver las escamas Las podemos ver Pero Conforme va Rotando la forma Te das cuenta Cuando está En el medio tono Recuerda que el medio tono Es donde hay luz En cuanto Se concierne En las texturas Es donde hay Más información De textura Es decir Si tú notas Acá Si veo colores Si veo cuadraditos Que se ven De diferentes colores Pero no me indica Que tan profundos Son Que tan gruesos Son En cambio En esta zona Que es el medio tono Esta y esta Y empiezo a ver Gracias a estas Pequeñas ranuras De sombra Que tan gruesitos Son esas Esas escamas Entonces Te das cuenta En esta parte Antes de llegar A la sombra Ese es el medio tono Y la textura Se nota un poquito más ¿Ya? En la sombra Ves que no hay Información En la luz Se ilumina Pero en el medio tono Me da una idea De esa Granulación De la textura Eso va a suceder Siempre en el color Y en la textura Cada vez que tú Estás pintando Un elemento Si voy a pintar Una manzana Lo que sea Justamente En ese medio tono Es donde La más información Hay Donde hay más información Donde me va a decir El color Ya sabemos Que en el medio tono Este es el color Local El color del objeto ¿Por qué? Porque en la luz Le cae demasiada luz Lo ilumina demasiado Le quita información De color Le quita información De textura En el medio tono Me da información De textura Y de color Y en la sombra No tengo ni textura Ni color Si puedes ver Porque está iluminado Un poco Pero en realidad No hay mucha Es así como Trabaja Digamos La realidad Bastante Bastante Información Ves acá Que es medio tono Esta es la forma De luz Y si tú te acercas Hay luces altas En cada En cada una De esos Ladrillos Si quieres llamarle Es decir Cuando yo Llegue a pintar Esa zona Cada división De estas Cuando la dibujes O la pintes Está afectada Por la luz Entonces tiene su Si tú observas En la fotografía Tiene su 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 luz alta En cada una De ellas ¿Te das cuenta? Cada ese puntito Blanco Eso tengo que tener Por lo menos Prestar atención A la hora que yo Esté iluminando Esa área Con mi pincel Eventualmente Cuando lo pintemos Se vea Por lo menos Esos patrones De luz Acá ya transiciona Al medio tono Y acá lo que se ve Es Más la sombra Después de cada Le voy a llamar Ladrillos Después de cada Escama Le digo ladrillos Porque tiene Una dimensión Entonces A la hora que voy Yendo esta parte De acá Eso es lo que Tienes que prestar Atención Especialmente Cuando pintes Las texturas Van a existir Igual Pero ya no Están tan Iluminadas Y empieza Cada una De ellas Tener su Información De Un poquito De sombra Y ellas Están en medio Tono Y ahí es donde El más color Va a existir Pero ya cuando Transiciona A esta parte Donde está la sombra Ahí ya simplemente Se va La información No toda Depende Si es que hay Una luz De rebote O algo así Pero usualmente Eso es lo que va a pasar Entonces Ese efecto De alguna manera Lo tengo que Traducir A mi pintura A mi dibujo Obviamente Si estuviéramos Pintando solamente Este Que sería bellísimo ¿No? Pintarlo solamente Este Este reptil Podrías meterte En todos los detalles Pero el mío Va a ser parte De una composición Y voy a tener que De acuerdo Al Al tamaño Del cuadro Reducir Esa información Pero siempre Manteniéndose Ese patrón Ya tú lo vas a ver En pinturas De los maestros Como ellos Siempre está Sombra Mediotono Y luz En el mediotono Hay bastante color Hay textura Y se desaparece ¿No? Esa es la ley natural De las cosas Y ya veremos Cómo trabaja ¿No? A ver qué tanto Detalle Le voy a dar ¿No? Acá sí No sé Si perdería el tiempo En estar dibujando Todas las texturas Nada más Quizás Entender Que en la Los patrones Generales ¿No? Que en esta parte Porque eso ya Lo puedes trabajar En la pintura Para hasta cansarte ¿No? Acá hay una especie De circulitos Puedes usar Líneas guía Eso es lo jodido ¿No? Tratar de hacerlos Regulares Tratar de entender Ese patrón ¿No? Acá por ejemplo Van a seguir Claro La superficie De la forma Y ahí es donde Es importante Lo que siempre Hablamos ¿No? Tú tienes que ser Capaz de Tirar líneas Que vayan A través De la forma Es parte De los fundamentos De dibujo Si yo tengo Una forma esférica Que transiciona A una forma Cúbica Yo tengo que ser Capaz de tirar Una línea Que sea redonda Y luego que sea Cúbica Y que siga Siga el volumen De las cosas Acá Esta forma No es un cubo Es más compleja ¿No? Es así Y luego baja Y va hacia allá Y esa es la dirección De cada una De ellas Y la textura O cada bolita Sigue ese Ese camino Ya no hay No hay otra forma De hacerlo Esto se va Complicando acá Porque ya se nota Más contraste ¿No? Como dije En el medio tono Y es cuestión De observar Cómo están Construidas ¿No? Cómo están hechas Este tipo De ejercicios No se preocupen Que lo vamos a hacer En las sesiones De De dibujo Porque en ese libro Que voy a estar Usando para estudiar Te da unas ideas De cómo ir Tejiendo Estas texturas Pero es mucha observación ¿No? Mucha observación Pero acá son Acá prácticamente Es lo mismo Pero van a seguir Como dije La forma ¿No? Se oscurecen En esta parte Por lo menos Mantener esa idea Acá mantener Que se va arrugando La piel ¿No? Entonces tú tienes Que pensar En tu mente Que tengo Todo es forma ¿No? Entonces Que tengo Una forma Que esté empujando A esta Y esta Al ser empujada Se Como la grasa ¿No? Se arruga Y se hace así ¿No? Entonces cuando Tiro estas líneas De contorno Tengo que hacer La La Ilusión Que se hace así ¿No? Y la piel Ya sigue En estas arruguitas ¿No? Es lo que va a ser El carácter De este De este animal ¿No? Que es todo Rugoso Yo de chico Tuve una iguana En mi casa Teníamos Todo tipo De animales Porque mi papá Viajaba mucho A la jungla De Perú Al Amazonas Y siempre Se traía un animal Se trajo Tarántulas Nos trajo Un mono Un iguana Un comodo Pues es de otro lugar ¿No? Pero una iguana Tenía esa piel Cuando estés dibujando O pintando Lagartos O Iguanas Cocodrilos Camaleones Todo ese tipo De reptiles Vamos a tener O vas Vas a tener Que aprender Cómo Representarlos ¿No? Creo que este es su oído Acá tiene una apertura De acá No sé Ahorita lo que estoy dibujando Nada más es el La forma en que van sus Sus escamas ¿No? Que eso es lo interesante Si Un patrón Y pues tienes que Estudiarlo un poquito ¿No? Ya cuando esté pintando Pues vamos a ver Cómo Cómo se soluciona Por eso que prefiero Hacer estudios así Para que me vaya Familiarizando Con el animal Porque si Vas a la pintura Vas a tener que Hacer lo mismo Y estar pensando En color Y todas estas vainas ¿No? Acá voy a agregar Sombras Para En la referencia De esas sombras Para que me den La idea De las formas Acá ya no se ve ¿No? Todo esto En oscuridad Pero Acá en esta parte De arriba Por ejemplo Ya se hacen Más evidentes Las Las escamas ¿No? Y en la cara Igual No sé Tiene un orden Que uno tiene que estar Por lo menos Entendiendo Imitando De nuevo Si tú no conoces El animal Va a ser muy difícil Que lo inventes O lo cambies Hay que apegarse Mucho A lo que observamos ¿No? Acá son Hileras Hileras Que van así Ahora Como lo hacemos En pintura Es bueno ver Ejemplos ¿No? Por ahí voy a ver Si veo pinturas Como Algunos artistas Resuelven este problema De las escamas Pero es como toda textura ¿No? Tienes que simplificar Acá ya se hace Como digo Más grueso Pero acá Me deja saber Que son gruesos ¿No? En esta parte De acá arriba Acá es más suave Parece En la parte de abajo Y arriba Es un poquito más duro ¿No? Tiene sentido Porque La parte de arriba Recibe mucho castigo ¿No? Por el sol Por el La intemperie ¿No? Pero más o menos Está ahí El cómodo Yo no creo Tengo que estudiarle más A menos en esta imagen ¿No? Acá voy a entender Más o menos El El pie Y ya dibujar bien animales Es como Como cualquier cosa En el arte Es que lo sigas Y lo sigas haciendo ¿No? Ya llega a ser Una especialidad Si es que Estudias todo el tiempo Eso ¿No? Pero por lo menos Ser capaz de representar esto En algo convincente ¿No? No tiene que ser experto Acá van así Ya voy a ver Después vamos a ver Si hacemos un directo Viendo como Pintores Lidian con Para que te ayude Me ayude un poco A ver Cómo voy a hacer Este problema Pero bueno Ahí está un estudio Esto voy a borrarlo Por ahí que Vuelvo a dibujar Las garras Pero de eso se trata El estudio Previo ¿No? Ciertamente Este tipo de cosas Puedes practicar Sin tener que tener Una ilustración Que quieras hacer ¿No? Pero con mayor razón Si vas a dibujar O pintar O pintar algo Ah Tengo un problema Porque Yo uso a veces La base de atrás Para dibujarlo Voy a tener que Juntar las capas Merge with below Yo creo que con eso Está bien Y vamos al siguiente dibujo Ahí está Ahí está Yo sí creo El trabajo más duro De De Una pintura Cuando uno compone Es los estudios Especialmente Si uno no conoce El tema Vayamos a esta cara Que está Interesante Puedes darme una idea De que lo haga No No tiene casi dientes Creo que se traga Este creo que se traga Los animales enteros Se los engulle Creo que no No los mastican No sé Tengo que ver más Sobre Siempre he visto Que se come cabras enteras Por ahí dicen Que se puede comer Humanos Pequeños Pero tiene justamente Esa cara La cara Que estoy buscando Todas tus referencias Andalas salvando Porque en el proceso De la pintura Vas a retornar a ellas Especialmente Si Si quieres Tener información De color O más detalles Que se pierden Entonces Bueno Empecemos con este Ahora si hay una oportunidad De estudiar bien La construcción De esa cabeza Vayamos como la podemos hacer Hay libros buenos De cómo aprender A dibujar Animales O Recuerdo que tomé Un curso de dinosaurios El pata tenía Todo un método Pero en realidad Va a ser lo mismo O sea Tienes una forma La tengo que De alguna manera Simplificar Estés dibujando El natural O estés dibujando De De referencia Perdón Vas a tener que Que entender bien Cómo es En tres dimensiones Si no Solamente estás copiando Contornos Y sombreando Y eso no Quizás al principio Está bien Pero después Ya no te sirve Trata de pensar Como un Escultor Que se preocupa De la forma O Un diseñador Un ingeniero O algo así Que también se preocupa Sobre la forma El pintor puede De alguna manera Engañar Que sabe Que entiende La forma Simplemente Copiando La luz Y la sombra Pero después Ya se va a notar Que no la conoces Realmente Pero bueno Hay pintores Que No No profundizan En el dibujo No sé Es algo Personal Acá los ojos Son paralelos Yo creo Ya con el estudio De 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 la anatomía Constructiva Y eso Ya te obliga A querer A aprender Las formas De las cosas Bueno Esto va Así Esto es algo plano Esto va en profundidad Por acá Y aquí puedo dibujar Un disco O algo así Bueno Esta es otra Otra foto Otra posición Ya me da Otra perspectiva De todas maneras Yo estudiaría El esqueleto Nadie dice Que saques Saques una Seas experto En reptiles Pero siempre Un animal Es bueno Ver su esqueleto Y dibujarlo Sea cual fuere El animal Si ya tú dibujas Has dibujado El esqueleto humano Que es lo más difícil Es lo más Creo que es lo más Complejo De la naturaleza Muy muy La máquina humana Es Muy muy sutil Muy compleja Por eso Existe la evolución Los animales Por ejemplo Los reptiles Como los caballos Las patas Son hacia adelante No es como un mono El cerebro Es más pequeño Etcétera Etcétera Obviamente Ellos van a ser Mejor en ciertas cosas Pero por ejemplo Los reptiles No pueden No pueden regular Su propia temperatura Como nosotros No tienen una No regulan Su temperatura Interior Necesitan del sol Por eso que salen A bañarse del sol Si no se mueren El reptil Necesita la luz solar Para que le Le regule La temperatura interior Y se caliente O se enfríe Acá nosotros Tenemos nuestro propio Nuestro propio Nuestro propio aire acondicionado ¿No? Se hace mucho calor Sudamos Y De alguna manera Se regula No me acuerdo Cómo es el sistema De regulación Pero se regula Los reptiles Están limitados A eso ¿Por qué? Porque recuerda Que los reptiles Vienen de los anfibios Los anfibios Creo que tienen El mismo problema Los anfibios Vienen del agua Antes Los animales Estaban en el agua Para transicionar A respirar aire Y el ambiente Un pez Pues lo regula ¿Quién regula La temperatura del pez? El agua Si está fría Si está caliente En el aire Es un poquito Más complejo Una de las razones Por qué Porque los 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 Dinosaurios Murieron Hubo un cambio Climático Y ellos no estaban Preparados Esos cambios Climáticos Probablemente frío Lo que se cree Entonces imagínate ¿No? Empieza a nevar Los pobres Reptiles ya Y encima Eran grandes Y un animal Cuanto más grande es Mucho más difícil Porque Tiene que luchar Con la gravedad Y eso Es todo un tema ¿Me están llamando Por teléfono? Deme un segundito Gracias por el like Voy a cortar el audio Un segundo Qué pesados Con la Llamada ¡Gracias! ¿Por qué murieron los dinosaurios? Yo no, es un boceto pero puedo darle sombra Y acá, ¿qué tengo que prestar atención? Pues a la baba que tiene Pensar que pues está ahí, es muy húmeda la lengua ¿Cómo yo como dibujante transmito eso? El agua O que está húmedo Bueno, si tú observas Hay muchos brillos En inglés le dicen especulars O luces especulares Que básicamente son brillos Eso indica que la superficie es muy Reflectante O está, en este caso está media húmeda Ahora, usaré eso en mi ilustración No sé, de repente si lo hago con la boca abierta Me gusta más con la lengua hacia afuera Así de esta manera Se ve más como un reptil Pero no sé, ¿no? Habría que ver Ya, pero acá se ve la baba y todo eso Entonces, estos son especulares, se dice Igualito en el ojo Cualquier superficie que sea brillante Vidrio, agua, algo mojado Plástico Cada uno va a tener su propio Su propia reflexión Dame un segundito para apagar el aire Porque ya me vuelve loco Hay mucha gente Muchos dibujantes Muchos pintores Que están en su época de formación Y no les gusta hacer bodegones Es una pérdida de tiempo Pero en los bodegones Pues ahí aprendes bastante Aprendes Si vas a dibujar diferentes texturas Colores No se trata de solamente Dibujar el cuerpo humano Solamente estás haciendo la figura humana Te pierdes mucho de lo Que vas a tener que hacer En otras oportunidades Lo que aprendes en el bodegón Lo puedes aplicar en cualquier Cualquier tema, ¿no? Que no desprecien el bodegón Acabo de, de todas maneras Vamos a hacer bodegones del natural Yo he estado pensando en conseguirme Yo tengo un poquito de objetos, ¿no? Tengo objetos de metal y eso Pero hoy Estoy pensando en eso El lugar que siempre voy ahí Hacerlo un poquito más pequeño Para que sea más rápido Sombrarlo Pensando en En empezar a comprar Diferentes materiales Cobre Creo que no tengo O oro Ahora que quiero pintar un poquito De dorado Para la lechuza Sería bueno que me consiga Una referencia de color dorado Yo tengo un caimán Acá te venden cabezas de caimanes Porque acá se caza mucho Se come también En Luciana se come mucho caimán No son cocodrilos Son caimanes Pero es un reptil, ¿no? Te venden las cabezas de los reptiles La otra vez me dejé Me compré La tengo una ahí Y seguro lo voy a usar Cuando haga Como por lo menos Para ver un objeto Similar a esto, ¿no? No es lo mismo Quizás un comodo O un caimán Pero De alguna manera Me puedo ayudar, ¿no? Ahora déjame estudiar Casi ya puedo darme cuenta De las texturas Así está complicado Yo no me preocuparía Ahorita de las manchas Preferible primero Dibujar los patrones Y ya puedes Porque hay unas escamas Que son más oscuras Más claras, ¿no? Yo creo que mejor es Ir resolviendo una cosa a la vez Acá hay arrugas Al menos Ese es lo bueno De la fotografía Nos puede ayudar Nos ayuda mucho A los detalles Algo que sería Muy bravo Hacerlo Del natural, ¿no? Como hacían los pintores Que dibujaban Porque ciertamente Han habido buenos pintores Que dibujaban O pintaban animales, ¿no? O lo hacían De inventiva O usando otros dibujos O El espécimen, ¿no? Se muere Y lo Lo estudias Mientras que está muerto Eso es como muchos Pintores hacían Ahorita ¿Dónde consigo una? Acá con la rejusta Creo que hay lagartijas Pero para encontrar Una muerta A veces he visto Animales muertos Y estoy tentado A recogerlos Para estudiarlos Sé que algunos pintores Hacen eso Eso hacía Durero Por ejemplo Estudiaba la cabeza De los De los Tiene dibujos Que está estudiando Creo la cabeza De un venado ¿No? La vena es que, bueno Tiene que estar fresco Porque si no Empieza a oler Y bueno He visto pintores Que hacen Hacen Obras de Palomas muertas O encuentran pajaritos ¿No? Los dibujan Los pintan La otra vez encontré Uno muerto Pero no No se me ocurrió Bueno Acá si nos metemos En un problemón Porque las escamas No solamente son cuadrados ¿Ya? Es una Vamos a ver Si puedo estudiar Bien esto Pero es Básicamente son como Son como Pentágonos Tienen varios lados Cada una de las escamas Yo creo que Ese detalle Va a estar jodido de hacer ¿Sabes quién nos puede ayudar En este caso? Vamos a visitar a Rubens Un segundo Tiene una pintura Que hace de unos lagartos Pancho dice Hola ¿Qué pasó con la pintura De la chica en el río? Ah La estuviste siguiendo Nada No ha pasado nada Lo que ha pasado es Este He estado haciendo Otras cosas Pero Ya está La El lienzo Yo creo que Ya hice Un video De cómo lijar La primera capa Lo que me falta Es tres capas más Tengo que lijarla No me da el tiempo De lijarla Volverla a imprimar Lijarla tres veces Y ya el dibujo Está ahí Tengo que hacer La cuadrícula Pero si Está pendiente No te preocupes Lo que pasa es que Ahora estoy empezando Mi clase De La clase Y tengo que entregar Estas cosas No Estoy tomando clases Con la maestra Agustina Caruso Ya es la Ya llevo El año pasado Tomé casi todo el año Clases para mejorar Mi conocimiento Pero si Va a seguir La pintura De la chica Con el río Ya está Esas veces Estudiamos La anatomía La figura Entonces ya has seguido Los videos No está todavía La anatomía La figura Ya está La composición Decidida Y está el dibujo El estudio De color Ya solamente El lienzo También lo tengo Solo que tengo Que ponerle Las dos capas más Y hacer la cuadrícula Para empezar A dibujarlo Con el cartón Con el carboncillo Y ya empezamos A pintarla Tengo que también Imprimarla Entonces Es un tema Con eso Pero aquí en el canal Voy haciendo varias cosas Pero si Si está ahí Está pendiente Estaba pensando En avanzar algo Pero ahorita Tengo que hacer esto Pero si No creas Que me he olvidado Rubens También es una pintura Interesante Rubens O sea que él tiene Una pintura Ahí está Esta es la que estoy buscando No sé si podemos Tenerla En La quiero ver En mejor resolución Pero quiero ver Como él resuelve Porque él tiene una Nomás De un hipopótamo Y un cocodrilo De ahí creo que ya no hay más Seguro Es que también Depende del tamaño Depende del tamaño De repente no se complica mucho En hacer detalles Porque los pintores Antes No 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 entran Super detalles Más que todo Lo que le da fuerza A la pintura Es el Obviamente Las formas Fíjate las luces Donde les pongo Es lo que yo les decía La luz Las escamas Las hace muy esquemáticas Acá no hay casi información Igual acá No No hay que complicarse Tanto con la textura Tampoco Ciertamente Si quisieras El tema es que Un texturizar demasiado Le da Llama mucho la atención A esto Siempre en una composición Hay que balancear Todas las cosas Pero de todas maneras Yo estudiaría Para saber bien Cómo es No diría No solamente Por curiosidad Porque alguna vez Vas a volver a dibujar Un reptil Pero lo hace muy simple Hace líneas Líneas rectas Y eso Es un ejemplo Bueno Es de los pintores Que yo veo Pero es un ejemplo De cómo Lidiar con estas texturas Complejas Si simplemente ves Esas son las características Más importantes De ella Si ya tú ves Un cocodrilo real De una fotografía Tiene un montón De escamas Demasiado detalle Para que trabaje Dentro de un cuadro Porque ya De todas maneras Hay un montón De detalle Pero es muy muy dinámico Por ahí Vamos a tener que hacer De todas maneras Mi composición Más dinámica Rubens Y Van Dijk Como dije Son los que Ya estoy Enfocándome En estudiar Pero ahí Me da unas Ideas No hay que Meterse tanto En el estudio A menos Como digo Seas uno Que hace Todo el tiempo Animales Pero si Pancho Esa pintura Está pendiente No te preocupes Poco a poco Aparte Esa pintura Cada vez que hago Voy a hacer Un video De ella Está por Está Por números No te vas a perder Si quieres ver El proceso Pero si La del chica Está ahí Pendiente Entonces aquí Como ahí En el ejemplo De Rubens Es simplemente Entender La Yo diría La parte más Lo que estaba haciendo Al principio ¿No? Como realmente Va la dirección De las Y acá Darse cuenta Que son muy Pequeñitas Este simplemente Es un detalle ¿No? Si quieres saber Bien como O si quiero saber Bien como Van estas Escamas En esta parte Es una especie De Y ponerte A dibujar Estas cosas Es un jodido ¿No? Pero a veces Le toca a uno Yo creo que Con líneas Bastaría Hacer así ¿No? Y de nuevo No sé todavía La cabeza En qué posición Va a estar Y eso Pero Por lo menos Para ir Si Acá hay Muchos Muchos Una serie De cuadrículas Creo que sería Más fácil Ponerla Y acá Vaya Hacer Más irregular Las texturas Hay zonas Donde Son oscuras Las escamas Y eso seguro Le da un poquito Más de variedad Pero creo De nuevo No me tengo Que volver Loco Voy a ver También Como él lidia Con los Águilas O pintores clásicos Lidian Con aves Para ver Cuál es su Approach ¿No? Solamente va a ser Muy simple Es la idea Del animal No es el Tener que detallarlo Super Así nomás Nos da Bastante Nuestra mente Completa Bastante Información De lo que hay que Aprender En el dibujo Saber dónde Poner los detalles Como él lo hace Yo creo que es Suficiente Ahí En el dibujo Final Yo decidiré Qué tanto Detalle Le pongo Y aún así La pintura Final Va a ser Diferente También Por ejemplo Ahora que me preguntas De la chica El Approach Que estoy haciendo Es más directo Porque en ella No he hecho Un dibujo Final Como ya Le estudié Es simplemente La figura El El ¿Cómo se llama? El paisaje No lo voy a cambiar Mucho No he hecho Un dibujo Final En este sí Voy a tener que hacer Un dibujo final Porque voy a tener Que mezclar Cosas Tengo que mezclar Mi mano Con el cuerpo De otro Y La cabeza De uno Y va a ser Más complejo Y me está tomando Más tiempo En dibujar Cosas Bueno creo Ahí está bien El Approach El Approach Que estoy haciendo Aquí Es un poquito Diferente De acuerdo A tu pintura De acuerdo A la complejidad De ella Y tú vas viendo Es bueno Ver otros pintores Como hacen Como que acabamos De ver Pero ahí es cuestión De que ir resolviendo Temas Bueno Ese es otro detalle Quizás uno Uno de perfil También Me gustaría Estudiarlo Más que todo Para ir entendiendo Su fisionomía También vale la pena O este largo También Para ver Como es Sus proporciones Y ahí al final Va a ser una especie De mezcla De lo que Yo entiendo Y veamos Como sale Nadie está haciendo Un biólogo Que vas a hacer Ese tipo de dibujos Acá no sé Que pasa No me deja salvar Me deja salvar La Esa imagen De acá Mucha gente Pone copyright Es una joda Esta creo Que está Está buena Es casi Como una Tampoco Me deja salvar Esta imagen Qué pesadez A veces Yo voy a Pinterest Porque Pinterest La mayoría De fotos Las puedes bajar A veces Me ocurre Eso con Google Que uno busca Y están No está Como JPG Está como web Y es una joda Pero si Está pendiente Esa pintura De la chica Está pendiente Ya casi Terminar La pintura Del perrito A veces Vas a encontrar Esto Ves como Los artistas De alguna manera Hacen sus estudios Te das cuenta Estudian detalles Hay gente Que se dedica Mucho a estas cosas Lo que más importa Es el movimiento Y estas líneas Para entender La superficie Bonitos estos estudios Que hacen Eso se ve creo De hecho Del natural A veces te salen Estas cosas Un paso a paso Donde vas viendo Como va Tratando De construir Justamente Es un Un comodo Como usa Esta forma Básica Va aumentando Esto A veces Yo hago Este tipo De cosas Esta es La estrategia Creo Para los Para este tipo De reptiles O dinosaurios Tratar de hacer Un cubo Y una bola Para simplificar Es lo que he estado Tratando De hacer Me tienta Seguir Este paso A paso De acá Al menos Como referencia A la hora Que lo estoy haciendo Y eso es lo que Tu vas a encontrar En libros En manuales Así Yo creo que Tengo Esta Una de estas Páginas Y te explica Como puedes Ir pensando En simplificar La La anatomía O la forma Un gato Voy simplificando En forma simple Para que sea Más fácil De dibujar Cada artista Lo hace Diferente Ese es cuando Tomes un curso De animales Mucho Mucho De este tipo De ejercicios Se hacen Está pendiente Un curso De animales Que tengo que tomar Pero tengo que Acabar otro ¿Qué tal Choso? Hay este tipo De ejercicios Siempre Siempre Retornando A la forma Para tratar De simplificarlo Acá creo Que se practica El esqueleto El ritmo Ya esta Sería La superficie ¿Ves? Ese es Lo más difícil Si no realmente Conoces el animal Los detalles Y mira Todas las Prácticas ¿No? Práctica 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 Es muy difícil Pretender Hacer un buen animal Si es que no Has dibujado Bastante Mira tu idea De cómo Ir rompiendo En formas básicas ¿No? Hay en cuenta En Pinterest Bastante de estas cosas Te puede ayudar Pero un libro Pero un libro de animales Un curso Para mejorar En tu entendimiento De ellos ¿No? Hacer este tipo De ejercicios Por eso va a ser Lo más difícil Lo difícil No es detallar Lo difícil es Tratar de ver Qué detallar Y ver la anatomía Debajo Y bueno Para que puedas Entenderlo Más profundamente Pero bueno Sigamos con el Comodo Hay ejemplos ¿No? Pero Vamos a ver Cual 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 Quiero una de perfil Creo que este Está bien Aunque es similar A la que hemos hecho ¿No? Una de frente Estaría bien Para empezar A entender El animal De frente Cómo camina O esta de acá Que no sea similar A las posiciones Que ya hemos dibujado He dibujado Casi de costado Tres cuartos Obviamente Puedes practicar Bastantes veces ¿No? Pero Esta está bonita Porque me enseña Su perfil Y su Todavía no No tengo idea De qué tan largo Es Pero esta Creo que vamos A tomarla Voy a salvarla Primero Y yo la dibujo La dibujamos O la dibujo De todas maneras Aquí en el canal Vamos a entrar Al tema De los animales Y creo que Justamente Por esta razón Que tengo que hacer Una lechuza Voy a ver Si hago Parcialmente La lectura De uno De los libros Que estábamos Viendo acá En el capítulo De reptiles Y en el capítulo De pájaros Para que nos dé Unos tips O algo así Acá el cómodo Se nota Que se le caen Las escamas También Vamos a estar Correcto Donde voy a dibujar Acá Bien Un gestual Más o menos Acá tengo Una forma Y otra Recuerda que Si usas el encaje Es más Vas a tener Menos errores De proporción Así que el encaje Es bueno Al principio Y de ahí Ya puedes Darle más movimiento Ya depende De la técnica Que te ayude A dibujarlo mejor Dibujar así A mano alzada Sin cometer Me debería ocurrirle Eso porque Estoy No sé por qué Está lento Estoy enchufado Lo que pasa La otra vez Se me recalentaba Pero le he puesto Para que no se caliente Y Bueno Sigamos A ver si Se recupera No sé por qué A veces le pasa eso Ahora voy a tratar De ir buscando Cada sección Porque es lo importante Se le cae Esta parte Antes de los detalles Lo que más importa Es la La forma Y aquí se ve Otra Que encima Si nos imaginamos La raya central A la línea central De la columna Si va por acá Y aquí va a estar Detrás A ver una forma Que no la conozco Como es Pero se puede Intuir algo Cosas Cosas que Te necesitas Diferentes Vistas Para que vayas Dibujando En diferentes direcciones El animal Y ya puedes ir Entendiendo Las formas Solamente cuando ves Un buen dibujo De alguien Que dibuja Muy bien Algún animal O eso Es porque Conoce Sus formas Y se ve De repente No es Anatómicamente Correcto Pero Entiende Por lo menos Las formas Acá cada sección Y esta rodilla Sale por acá Sale por aquí Aquí no vemos Las patas Pero supongo Que son similares Creo que Tiene patas largas Y camina así Creo Cuando camina Camina así Y creo que Camina hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante No me acuerdo Eso me interesa Es el libro De De anatomía Que hemos estado estudiando Dibujando cartoons Donde tiene una sección Que nos explica Cómo es el movimiento Y esas cosas De nuevo Son cosas Que uno quiere aprender Para ir mejorando Su dibujo Hay tanto Que aprender Que pareciera imposible Pero Lo tomas de a poco Si te fuera un encargo Si tendrías un tiempo limitado O ya los ilustradores Los ilustradores Que tienen chamba A cada rato Que les piden cosas Oye Que me dibujes un dragón Me dibujes tal No Que obviamente Ya tienen práctica En eso Pero De repente Es el approach Un poco diferente A un pintor Un pintor Si tienes que meterte Más Si no se ve Pues No se ve Que lo conoces Muy bien Yo creo que Está bien Es casi casi Como si fuera Un laguano Un lagarto Pero Le puedo quitar Esto de acá Le bajo Y ahora si Lo voy a refinar Ahora si haría Acercamientos Aunque se ve De todas maneras Las fotos Son borrosas Más que resolución Es jodido Encontrar fotos Exactamente buenas No se necesitas Hacer acercamientos Pero ya dibujamos La cabeza La cabeza No nos importa mucho Acá Esto no había notado Que tiene una línea Creo que es similar A las tortugas Tiene una línea Por acá Que las divide Ciertamente Arrugas Y no No se trata De 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 Supernaturalista Al menos Que se sea Tu Estética Pero que sea Convincente Ya depende Del arte Que tu persigas Mis referentes Como ya he mostrado Rubens O De la Croix Ese tipo De pintores Que Es cierto Se va a ver Convincente Sus animales O las criaturas Que hagan Pero en ningún Momento Son Una ilustración Una ilustración Biológica O botánica Acá por ejemplo Es interesante Que tiene Le falta piel Recuerda que los reptiles Mudan piel A cierto tiempo No sé la razón Si alguien sabe la razón Por qué lo hacen Pero Bueno Nosotros mudamos células Todo el tiempo Por eso que nos pica el cuerpo A veces Para que nos rascamos Las células se caen Pero Nosotros También vamos mudando Conforme el Tiempo pasa Básicamente Estás en otra piel ¿No? Ya no Haces una piel Creo no sé que hace cuánto Cada cuánto tiempo Eres un nuevo Una nueva persona ¿No? Ya no tienes la misma piel Pero en estos animales Es evidente Que se les cae Acá por ejemplo Se nota algo Del hueso ¿No? Pero no Conocerlo Y es muy tarde Para ponerse Estudiar animales Cuando tienes que dibujarlos Pero ahora No hay momento Que estudiar Nada de un libro Ni nada No sé Yo me voy a informar Un poco Voy a leer esa parte A ver si me ayuda Pero Más que todo Va a ser A través de mis dibujos ¿No? Que voy a Hacer esta pintura Acá voy a usar Un poco de tono Para empezar A darle Volumen Esos tonos Que están ahí No hay mucho ¿No? Pero por lo menos Para sentarla En el piso Imagínate Este dibujar Este animal Del natural Es prácticamente Imposible Porque se mueven O lo vas a tener Que dibujar Muerto O Ya en los En los Este Como dije En los Museos Naturales Donde Donde Tienen Especímenes Disecados Es una buena manera De estudiar Animales En vivo O Coleccionando También Esqueletos Casi casi La otra vez Me compro Un esqueleto De un gato Pero Acá no sé Cómo son Las patas La foto No me enseña Pero Imagínate Si Fueras un Escultor Tendrías que Realmente Estudiar Bastante Bastante La forma Si no No se ve Como ven Es la dificultad De La escultura Ahí si Va a tener Que hacer Muchos dibujos De estos Y tener Por lo menos Acceso Al objeto Real O disecado O A veces Entre De De alguna manera O ya Pasarlo Medio Inventivo Inventarte También No tiene Que ser Tan natural Pero Por lo menos Tienes que Hacer Tu research Tu investigación De cada animal Que quieras Hacer Aquí Se ve Un poco Las patas Pero Ya No se ve Nada más Y aquí La cola Esto es interesante Algo que no había visto Pero se nota Tengo que ver En los huesos No se si En los huesos Se ve la parte De arriba No he visto Como esta construido Los huesos Debe ser así Tiene la Las vértebras Tienen esta protuberancia Que nosotros También tenemos En la espalda Pero no No estoy seguro Tendría que ver En el Dito animal Acá se nota Duro Como si fuera Más huesudo Ahí ya no veo La cola El exagerado Pero Debe terminar así Acá más oscuro Porque está En el piso Y acá hay líneas De textura De su piel Que están así Pero acá se ve Como si Se ve la espina Más o menos Por eso la pude ver O si Parece una iguana Grande No sé No sé cuánto tiempo Llevamos Ya son las Diez Ya voy a llegar Dos horas Dibujando solamente Tres Por lo menos Puedo presentar Algo mañana Mañana creo Voy a hacer un estudio De luz y sombra Voy a usar mi maniquí Para ir posando El El personaje Voy a ver si logro Hacemos una escultura De En vivo De De la lechuza Voy a usar Cartón Voy a usar plastelina Voy a ver que tal nos sale Porque ya más o menos La he dibujado Entonces tengo ni idea De sus formas Creo que quiero esculpir Por lo menos Formas básicas De los dos animales Para poder iluminarlas Si voy a empezar A maquetar Pero bueno Ahí está De todas maneras He estudiado De Que tan largo es En mi boceto Del dragón Que lo he estado dibujando O el El reptil El último boceto Está haciendo que la cara No realmente Esté abierta Como lo quería Sino como que Está más abajo Ya tirando Sacando la lengua Voy a tener que estudiar Bien esta parte Como quiero estas garras ¿No? Algo así Era lo que yo Estaba más o menos Dibujando Y ya la cola Se pierde por ahí ¿No? Entonces Esto me va a servir Esa foto mucho Pero la pata La estoy bajando El otro personaje Va a estar por acá La pierna No sé si lo envuelve La pierna Puede ser Esta pierna Está muy grande Esta es más pequeña ¿No? Y no sé si este se va Vamos a hacer así Es cuando empiece ya A jugar con la composición Pero primero Prefiero hacer los estudios Para tener bien clara Por lo menos clara La forma Que voy a estar lidiando Y ahí empiezo A integrar Los No puedo hacer Como Leonardo ¿No? Leonardo ya podía Porque conoce bien La forma Él empezaba por Las formas Y los va moviendo Entretejiendo Una manera de componer Pero todavía Ni siquiera he estudiado El animal El mono Perdón Y ya voy a tener que Reconfigurar Las Digamos Las masas ¿No? Y después Yo voy a tomar Las fotografías O busco fotografías Que sean cercanas A mi referencia Nunca al revés A mi me gusta Porque puedo dibujar Algo de la imaginación Puedes dibujar Algo de la imaginación Tienes que usarlo ¿No? Pero para eso Necesito estar Haciendo estudios previos Para saber Que Tener en la mente Algo ¿No? Que sea más allá Que un boceto Pero esta parte Ya la voy a tener Que trabajar En bocetos De Ir trabajando Cómo voy a interactuar Bien las figuras Y pensar más En la compo ¿No? Por ahora Es detalles De los animales No es una pérdida De tiempo Porque estoy entendiendo Porque estoy entendiendo El animal En diferentes posiciones Por lo menos ¿No? En tres dimensiones ¿No? Eh Hagamos uno último Ya los dejo Porque ya son las diez Y me tengo que ir a acostar Ya llevamos hora y media También Eh Busquemos uno Que esté en Creo que uno en perfil ¿Ya? Que se vea El dragón De un escorzo Aunque este es el que quería La otra vez Lo voy a sacar Para Lo voy a cargar Para la próxima Ahora no Este no tiene mucha resolución Creo que este de acá Estaría mejor Este estaría mejor Creo Mira que bonito Se ven las arrugas Es algo que No lo veo En otras fotos Por eso Hay que Hay que dibujar De varias Y Yo voy a Vamos a hacer De un documental Voy a buscar Un documental Donde se esté moviendo Y ahí Hacemos pausa Para estudiar Su movimiento Pero tratar De familiarizarlo Observando ¿No? Mira esta Esta es similar A lo que estoy buscando En mi En mi pintura Justamente que esté La cabeza hacia atrás Hacia abajo Perdón Una perspectiva baja Pero yo la quiero Hacia el otro lado ¿No? ¿Qué pasó? Se puso negra La La computadora No sé No sé por qué No sé por qué No sé por qué Le pasa Esas cosas Creo que Esta computadora Hay que limpiarla Porque Déjenme ver Si estoy Ven negro ¿No? Sí Se me ha colgado La compu No sé Qué diablos Le pasa No puedo accesar A nada ¿Qué porquería es esto? Y esta computadora No tiene más que Bueno Por lo menos Creo que verán Esa pantalla Pero No puedo accesar A A más Si pone negro Otra vez Esto sí vuelve Pero el live streaming Voy a cortarlo Un ratito Ahí está Volvió Ya volvió No sé por qué Le pasa a esa computadora Esta computadora Solamente la uso Para esto ¿No? Yo ni siquiera La uso para El trabajo La uso un poco Pero Un segundo Ya se ha recuperado Pero No sé por qué Se puso negro Como decía Esta es la que yo quiero Esta imagen Pero la quiero Hacia el otro lado ¿No? Y ese es el tema Con las referencias Nunca vas a encontrar Una que quieras Al menos Que la quieras Copiar igual Yo quiero esta Pero opuesta ¿No? Hacia el otro lado Entonces voy a tener Que darle la vuelta Yo la quiero así Como más o menos Es que es donde ya Después tú tienes que Realmente decidir En la posición Que quieres Yo más o menos Le estaba pensando Así El dragón Así ¿No? Entonces esa foto Me sirve Pero Estás el otro lado Tengo que cambiarla Darle la vuelta ¿Ya? Pero eso no es lo que Estoy haciendo ahorita ¿Ya? Ahorita lo que estamos Haciendo es Familiarizándonos Con el animal Dibujando Dibujando Para cuando ya Vuelva a retrabajar El boceto Y ya la posición Que quiera Tenga más confianza En las formas Y ya voy a Después buscar Fotos específicas ¿No? Pero esta que la encontré La voy a salvar Porque es justamente Más o menos Lo que estoy visualizando Y qué diferente Se ve este Cuando está hacia abajo Que de costado Ese es el tema Con el ¿No? Bonitas Cualquiera de esas Donde esté hacia abajo Me gusta Yo quiero una Pero estaba diciendo De perfil ¿No? Que se vea todo Qué tan largo es él Algo así Porque todas me salen En escorzo Y a mí me interesa Creo que esta de acá Es la que estoy buscando Exactamente No sé por qué Se puso negra La computadora A veces le pasa eso Ustedes escuchan Un sonidito ¿No? Sí Es porque Es porque tengo cerca Vamos a ver Si ponemos el Es porque tengo cerca Vamos a ver Si ponemos el El micrófono Lo voy a poner Más lejos De la compu Para que no se escuche Ahí está mejor Se escucha mejor ¿No? Bueno Voy a salvar esta imagen Y vamos a dibujar Esta última Y ya la tengo acá Ya para terminar Pero sí Ese es el tema Me estoy familiarizando Con el animal Para después rehacer Mi boceto Y ya va a tener Va a notar que se va a ver mejor Eso espero Porque ya estoy aprendiendo De él Por eso la final Ya voy a empezar A estudiar más El gesto De los De los personajes O lo que quiero dibujar Y hacer el dibujo final ¿No? Usando referencias Juntas Y poniendo La iluminación Y todo eso Estas son las patas Este es el esqueleto Esta es la caja toráxica Y la cola así Sí, porque al final Yo lo que hago es Produzco un dibujo final Y ese es el que Me ayuda de guía Pero ahí He trabajado De fotos De imaginación De todos estos estudios Para que ya No me tenga que preocupar mucho Con A la hora de pintar En el dibujo ¿No? Porque eso va a ser Lo más Lo más bravo Acá voy a hacer No importa Acá la puedo dibujar Encima Pero sin estudio Es muy jodido Hacer un buen dibujo Que se vea convincente Que se vea convincente Acá no sé La foto no está muy detallada No me interesa mucho Los detalles De la Tampoco se ven ¿No? Pero ya le he dibujado La cara Bastantes veces Y acabo de hacer Una en perfil Pero lo que más Me interesa Es esta parte Del cuerpo Sus proporciones Acá como Está El brazo Y ya con el esqueleto Creo que se va El esqueleto Y que vea un documental En video Me va a dar más idea De Del animal Como Más tridimensional ¿No? Si tú tienes Si puedes conseguirte Esculturas De ciertos animales Está bien O juguetes Yo tengo una colección De pequeños juguetes Que a veces Cuando veo un juguete De un animal Lo compro Un dragón Probablemente Lo voy a Lo voy a usar Como referencia Tridimensional Tengo bastantes animales Por ahí Que te pueden ayudar A aclarar la forma ¿No? Pero de todas maneras Hay que verlo En video Si se puede En persona Creo que Si voy a tener Que planear Ir al museo Por lo menos Natural Para Hacer unos bocetos Ahí En el vivo ¿No? En el zoológico Si Pero lo malo Del zoológico ¿Sabes qué? Es que a veces Los animales No salen O están escondidos Pagas por las puras Yo más haría El zoológico Si es que estoy No sé Estudiando animales Estoy tomando un curso O quiero yo Estudiarlos Por un tiempo ¿No? Pero un proyecto Así Va a ser jodido Porque Va a salir Y Pagas Y de repente El animal No está O O que se yo ¿No? Pero creo que Este es suficiente Para entender Las proporciones Ya con el esqueleto Nos va a llevar Bastante Pero al menos Empezamos algo Igualito Con la La lechuza Ayer Creo que Estuve haciendo El estudio Acá tiene Arrugas Por ejemplo ¿No? Ya Por lo menos Me empezó A familiarizar Con el animal Que voy a pintar Ya no Es un proceso Que bastantes Haces Como bastantes Hacen Como ya les enseñé Esos estudios Pero No es tan sencillo Para uno Que empieza Si tú Estás empezando Hacer estudios Es jodido Porque tienes Que estar Muy confortable Con el dibujo Si con las rejustas Puedes dibujar Y te sale mal De todas maneras Puedes intentar Estudiar Preferible Es que ya Cojas Un par de fotos Y practiques Juntando Si ya tienes Una idea No tienes Que ser un experto En dibujo En pintura Para hacer Composiciones Si ya tienes La idea Lo mejor Es hacerlo No importa En el nivel Que estés Porque siempre Hay que estar Intentar Crear Obra Si no Solamente Estás Practicando Y no Estás Usando Tu Acá creo que De una especie De bola Se pone La denominación Se ve Una esfera Y ciertamente Cada vez Que voy Dibujando El animal Otra vez Lo dibujo Mejor ¿Por qué? Porque bueno Ya es la segunda Vez Que lo dibujo La tercera La cuarta Ya vas Entendiendo Lo más No esperes Que en el primer Dibujo Lo entiendas Cada vez Que lo vas Dibujando Lo vas Entendiendo Mejor Aquelas Ranuritas De la cola Que las había Estudiado Antes Ya sé Que hay ranuras Ahí O las arrugas O la forma Que tiene La cabeza Y es una Segunda Tercera vez Que lo estoy Dibujando Eso se llaman Estudios Ahí está Déjame Moverlo Porque quiero Enseñarles A la Maestra Que he estado Por lo menos Dibujando Eso Pero bueno Ahí están Mis estudios Por ahora Los del animal Pretendo hacer más Porque necesitamos Más cantidad De dibujos Ya les estaré Mostrando Conforme voy Avanzando Pero ya Tenemos ese Y ya tengo El de la otra vez El de la El de las lechuzas Una serie De dibujos Que estudié La cara El pico Me acuerdo Las alas De alguna manera Y lo mismo Voy a hacer Con el Primate Y la Tecnología Esa es como le dije El fondo De la tecnología Acá no se me ha vuelto Poner lechuz Ah Comodo Comodo Dibujos Ok Pero bueno Ahí está Muchas gracias Por estar a esta Hora Seguir dibujando El dibujo Es lo más importante Por lo menos En este instante Después ya vamos a ir viendo El pensar los gestos Los gestos van a venir Para mí Después de haber Unos Haber hecho estudios De videos Una vez que estudié Los videos De cómo se mueven Los animales De repente Hay el mono Para que me dé ideas Y el gestual Es Interacción De las De las formas Y tratar De De buscar Líneas compositivas Se va a complicar más Pero eso es difícil De hacerlo Si no tenemos Previamente Estudiado Las formas Ese boceto Primordial Que empecé Y ya hice Una segunda vez Ya poco a poco Se irá aclarando más Conforme vas Haciendo los estudios Pero para que vean Este es mi proceso Personal Para que vean Cómo yo hago Las cosas En los otros Que estoy haciendo Que me preguntó Justamente Pancho De la De la chica En el río Es un proceso Más simple Donde estoy agarrando Una foto Y estudiamos La anatomía Un poco Y Pero ¿Por qué? Porque no hay Muchos cambios Y no empecé Con un boceto De la imaginación Ese fue una foto Que la cambiamos Y la Hicimos un poquito De cambio En el cuello Pero La foto Es lo que nos dicta En cambio Lo que me dicta La dirección En que tengo Que dibujar Es mi boceto inicial Como visualizo Las cosas Y para eso Estar buscando Fotos Al principio Es una pérdida De tiempo Porque no vas a encontrar La foto Que tú quieres Lo mejor Es ponerse A estudiar Como si el animal Estuviera por ahí Y entenderlo Mentalmente Por medio de dibujos Y de ahí Hacer un dibujo Más sofisticado De todos estos estudios Y de ahí Ya puedes buscar Fotos puntuales Si no entiendo La garra O las texturas Es un proceso Entre ir y venir Dibujar De referencia Luego redibujarlo Trabajarlo Y ya veremos Cómo va saliendo Pero ciertamente Fui mejorando En cada estudio El primero Más o menos El segundo El tercero Ya voy entendiendo El animal Pero bueno Muchas gracias Y nos vemos En otro vivo Mañana de todas maneras Un poco tarde Que venga De la chamba Vamos a ver Si empezamos A Hacer una maqueta Por lo menos Básica Ya Saber si Disculpimos De repente No sé Que tanto me demora Pero bueno Nos vemos Gracias Y chau chau Y chau Y chau Y chau Y chau Gracias.